Hola, ¿qué tal? Estamos otra vez aquí en El Chamán. Vamos a estar viendo lo que conocemos como submódulos de Git. Los submódulos de Git son muy interesantes porque nos permiten a nosotros tener un módulo base y a partir de ese módulo base poder agregar otros submódulos que vamos a poder agregar como si fueran, por ejemplo, dependencias. Entonces, ustedes imagínense donde tienen código principal, ¿cierto? Y digamos que tienen librerías que quieren utilizar dentro de ese código principal. Esas librerías pueden ser que sean de ustedes mismos y ustedes tienen acceso a esas librerías. O, por ejemplo, he encontrado un proyecto en GitHub que es un proyecto interesante y ustedes lo quieren tener dentro de su proyecto principal y lo que quieren hacer es poder trackear en qué commit, con qué ID, ustedes lo están ejecutando dentro de su código base. Para eso nos va a servir los submódulos de Git. Son una herramienta muy poderosa desde mi punto de vista que la utilizo diariamente como desarrollador full-star. Entonces, veámoslo más en detalle de qué se trata esta tecnología. Entonces, comencemos hablando de los submódulos de Git. Entonces, los submódulos de Git pongan ustedes que tenemos un módulo principal. Vamos a llamar, en este caso, un módulo base. Y ese módulo base va a tener ciertas dependencias. ¿Listo? Entonces, él va a depender de otros códigos que los vamos a llamar submódulos. Entonces, vamos a tener un submódulo 1. Vamos a tener un submódulo 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando, digamos a futuro, el submódulo 1 se actualice, supongan ustedes que hacemos una actualización del submódulo 1, él vive, noten que este submódulo 1 vive en su propio repositorio. Es decir, la base es un repositorio, el submódulo 1 es un repositorio y el submódulo 2 es otro repositorio. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que cuando yo haga esta actualización del submódulo 1, yo voy a querer que la base también apunte a esta nueva versión del submódulo 1. Entonces, ¿qué nos va a tocar hacer? Muy parecido a lo que hacíamos, a lo que hacemos, por ejemplo, cuando alguien actualiza nuestro módulo principal y hacemos un git fetch, también va a existir la misma forma de hacer un git fetch a este submódulo 1. Y si después queremos unirlo, pues vamos a hacer ese git merge, o si queremos que se hagan las dos operaciones, obviamente habiendo definido qué tipo de merge vamos a hacer, si lo vamos a hacer como rebase, entonces en ese caso yo lo que voy a hacer es un git pull. Eso lo vamos a poder hacer también con los submódulos. Entonces, una vez visto esto, ¿qué va a pasar? Imagínense la siguiente idea. Imagínense que nosotros tenemos un repositorio principal, tenemos el siguiente experimento, tenemos un experimento, vamos a tener una carpeta que se llama experimentos, ese va a ser nuestro proyecto base, lo vamos a crear ahorita dentro de GitHub, que es el repositorio o el remoto que vamos a utilizar para nuestros repositorios, y vamos a tener, en este caso, dos proyectos o submódulos. Supongan ustedes que son dos algoritmos que nosotros estamos implementando. Ustedes saben que en nuestro canal hablamos bastante de lo que conocemos como aprendizaje de máquina. Entonces supongan ustedes que estamos utilizando dos algoritmos. Por ejemplo, estamos utilizando regresión lineal, un módulo, un algoritmo muy utilizado y estamos utilizando regresión logística. ¿Listo? Y imagínense que los dos algoritmos nosotros los implementamos y de pronto los tenemos implementados en Python. Entonces vamos a recrear esto que vemos acá y lo vamos a hacer en GitHub. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Supongan que además de ¿para qué quisiéramos ese experimento base o estos experimentos bases? Digamos que yo quiero hacer búsqueda de hiperparámetros y con diferentes hiperparámetros en cada uno. ¿Cierto? O quiero probar diferentes algoritmos. Entonces, digamos, esta es la razón de tener esto que vemos acá. Bueno, entonces vamos a pasar ahora y vamos a ver entonces vamos a crear un repositorio nuevo de GitHub y le vamos a poner entonces el repositorio vamos a ponerlo como submodulos y vamos a ponerle base. Entonces vamos a poner una descripción que este repositorio es el repositorio base. Vamos a ponerlo público vamos a agregar un readme ahorita lo vamos a modificar para saber en dónde estamos parados vamos a dejar todo el resto igual. Vamos a crear un repositorio vamos a hacer exactamente lo mismo bueno, este es el submodulo bases y vamos a crear entonces los otros dos repositorios. Entonces vámonos a irnos otra vez a GitHub y vamos a agregar de nuevo el nuevo repositorio. Oh, ya. Bueno, vamos a agregar un nuevo repositorio entonces vamos a darle nuevo acá vamos a decirle nuevo repositorio y vamos a crear el siguiente repositorio le vamos a decir submodulos y le vamos a poner regresión lineal le vamos a poner le vamos a poner entonces este es el submodulo de el algoritmo de revisión lineal vamos a dejarlo público también y vamos a crear el repositorio oh, debería haber agregado el readme bueno ahorita ahorita lo arreglamos vamos a agregar otro nuevo repositorio así que vamos a agregarle el el readme le vamos a decir submodulos y le vamos a decir regresión logística vamos a agregarle este es el submodulo submodulo del algoritmo regresión logística vamos a dejarlo también público vamos a agregarle el readme vamos a decirle crear repositorio y vamos a dejarlos ahí entonces ya en este caso tenemos tres nuevos repositorios veámoslos entonces a ellos vamos a ver si nos aparecen acá en últimos repositorios creados pensaría que sí entonces aquí están los últimos tres repositorios creados y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ver el submodulo base y lo vamos entonces ahora a clonar entonces vamos al submodulo base vamos a irnos a código vamos a copiar ya ustedes anteriormente debían haber tenido configurado su clave ssh vamos a copiarla y vamos ahora a clonar este repositorio entonces yo tengo una terminal acá abierta se ve en una carpeta más youtube vamos a crear entonces una carpeta para este proyecto entonces vamos a ponerle submodulos ahí vamos a guardar todo lo que vamos a hacer para esta para este video y vamos ahora a clonar el principal en este video entonces lo clonamos le decimos son módulos base él empieza a clonar y ya tenemos clonado el primer repositorio entonces ¿qué podríamos hacer acá también? clonemos de una vez los otros dos lo vamos a clonar para que vean que ellos esos otros dos submodulos que van a ser el submodulo de regresión lineal y el submodulo de regresión logística también pueden vivir por ellos mismos veamos de qué se trata esto entonces vámonos acá vámonos a irnos a regresión lineal vamos a vamos a hacer el es un módulo pero que no tiene ningún bueno le vamos a decir acá que queremos clonar le vamos a copiarnos acá ahorita le claro le estaba acá entonces vámonos acá vamos a clonar entonces el siguiente que sería este submodulo le vamos a decir como siempre git clone y le vamos a apuntar a regresión lineal vamos a copiarlo ya tenemos el siguiente y vamos a por último a clonar el de regresión logística vamos a hacer exactamente lo mismo le vamos a copiar el otro no lo salió así por lo que no tenía el ritmo vamos a hacer exactamente lo mismo git clone regresión logística y ya tenemos nuestros tres módulos copiados vamos a irnos al submodulo base y entonces allá aquí en ese módulo base tenemos un readme imagínense que por ejemplo no sé creamos un archivo que se llame train.py vamos a tener todo lo que vamos a querer entrenar digamos que vamos a no sé a cargar va a ser toda la parte de preprocesamiento luego de pronto hacer un pipeline de ejecución y después por ejemplo utilizar nuestros submodulos de regresión lineal y regresión logística entonces supongamos que vamos a crear entonces vamos a hacer un directorio vamos a llamarlo source recuerden que esa es una buena práctica dentro de source vamos a crear una carpeta que se debe llamar como nuestro proyecto entonces pongámosle submodulos y dentro de esos submodulos vamos a crear una carpeta que lo vamos a llamar simplemente modelos entonces dentro de modelos lo que vamos a hacer ahora es vamos a apuntar a esos dos submodulos que teníamos anteriormente entonces acá es donde vamos a tener la ayuda de los comandos que vienen de git submodul entonces si ustedes hacen git submodul y de pronto le hacen por ejemplo creo que le puedo dar ente sin problema y nos debería bueno no le vamos a decirle man git submodul tal vez no entonces si le damos git man git submodul entonces man recuerden que nos va a servir para digamos podemos ver la documentación que tiene el submodulo o todo lo que tenemos de git submodul entonces veamos que hay alguna serie de operaciones revisemos algunas de ellas para que estemos de acuerdo entonces la primera operación que vamos a ver es el git submodul at entonces esto nos va a servir para poder agregar un repositorio que es remoto y lo vamos a agregar siempre en un path que lo vamos a tener local ese es el que vamos a utilizar ahorita le podemos decir también el git submodul status eso nos va a ayudar para saber cómo está el status de nuestro submodulo si de pronto está en qué commit está en un momento dado vamos a hacer también el git submodul init esto nos va a servir cuando carguemos el submodulo y digamos carguemos el principal y no hemos actualizado recursivamente los submodulos entonces de esta manera lo vamos a poder hacer ahorita más adelante podemos hacer un ejemplo de esto y bueno hay algunas otras operaciones que de pronto no alcanzo a cubrir en este curso en este video como lo son el de init y lo que es bueno los que son los demás uno que si vamos a ver y que siento que es importante al menos para este video es el forage ya que se van a dar cuenta que cuando tenemos varios submodulos el forage nos va a ayudar a poder ejecutar una misma operación dentro de todos los submodulos y eso nos va a ahorrar un montón de dolores de cabeza ya lo vamos a ver a continuación entonces empecemos con este primero que es el git submodulos add entonces vamos a salirnos de este man ya saben que dos puntos q para salirse ya que estamos en un módulo de beam bueno entonces ya que estamos acá bueno entonces como como ya vimos entonces tenemos esta parte del man git submodul y lo que vamos a hacer ahora entonces es decirle git submodul vamos a hacer la operación add y él acá nos va a decir la primera parte es cuál es el submodulo que queremos agregar y luego vamos a decirle en dónde lo queremos agregar entonces acá es bien importante hacer lo siguiente vamos a devolvernos a los submodulos vamos a primero a cargar el de regresión lineal disculpen entonces entremos al de regresión lineal parece ser un problema ok tenemos el de regresión lineal copiemos esto y vamos a irnos acá y vamos a copiar el de dónde apunta entonces cómo es el comando le decimos git submodule le decimos la palabra add luego lo que le decimos es la url a dónde está el remoto recuerden que el remoto es esa localización externa a nuestro computador local que está en la red y que le podemos acceder en este caso por un DNS que en este caso sería github el que nos está entregando esa dirección y luego lo que vamos a entregar es a dónde nos queremos conectar dónde queremos guardar el submodulo en este caso le vamos a decir que lo guarde como submodulus a regresión lineal bueno le podría poner incluso regresión lineal y él no debería tener ningún problema entonces bueno él acá como yo ustedes se dieron cuenta y yo le digo pwd yo no estaba directamente puesto dentro del submodulo base sino que yo estaba un poco más adentro yo estaba en source submodulos modelos es por eso que si ustedes le dan en este caso ls para listar los archivos se pueden dar cuenta que el submodulo ya quedó agregado acá entonces quedó agregado como regresión lineal si ustedes se van adentro de ese archivo bueno lasimasamente regresión lineal no le agregamos ningún archivo pero si le dicen ls menos lh se van a dar cuenta que es un módulo de git vamos a copiar el el que creamos hace un momento que es el de regresión logística para que tenga un poco más más sentido entonces hagamos lo mismo para el siguiente submodulo el submodulo de regresión logística vámonos a irnos a regresión logística vamos a decirle código vamos a copiar su dirección en donde está alocado entonces vamos a decirle git submodule add vamos a decirle la url y le vamos a decir que no lo cree en regresión logística entonces él nos acaba de crear también ese algoritmo entonces como se pueden dar cuenta nos quedó tanto regresión lineal como regresión logística bueno tal vez hay alguna cosa que debía haber hecho era haber puesto eso con un guión al piso pero bueno eso lo podríamos dejar para después lo que vamos a hacer ahora vamos a entrar en regresión logística se van a dar cuenta que él nos acaba de copiar el readme que teníamos de la regresión logística y si ustedes le dicen cat para poder ver lo que está dentro del archivo se van a poder dar cuenta que está lo que habíamos creado anteriormente dentro de GitHub entonces si ustedes se devuelven y ustedes le dicen pwd para saber donde estamos parados en este momento y ustedes simplemente se van a devolver dos veces hasta que lleguemos a la raíz que estamos acá en el submodulo base y si ustedes le dicen git status ustedes se van a dar cuenta que él nos va a mostrar varias cosas acá interesantes una primera cosa que nos va a decir es mire hay un nuevo archivo que se llama source submodulos modelo regresión logística y hay otro archivo también que es el source submodulos modelo regresión lineal estos dos son archivos pero como ustedes se pueden dar cuenta estos dos son submodulos y él los va a tener en cuenta como submodulos entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a agregar el train.py vamos a hacer nuestro primer commit de ese proyecto vamos a agregar vamos a decirle disculpen vamos a decirle git add train.py vamos a agregar también el que teníamos ahorita que era el source submodulos modelos y regresión lineal ok vamos a decirle git status ok parece ser que ok lo voy a mostrar que no lo voy a crear el archivo voy a grabar creando el archivo bueno como se pueden dar cuenta aquí tuvimos un problema y nos dice que no hay archivo dentro de ese submodo y es porque todavía no hay ningún commit que se haya hecho a ese a ese proyecto es por eso que él no tiene como saber en qué dónde a qué commit apuntar entonces vamos a entrar vamos a ver como ya lo habíamos copiado vamos a entrar a ese submodulos regresión lineal vamos a crear un archivo le vamos a decir entonces touch vamos a crear un archivo readme un readme de markdown readme md vamos a abrirlo ese archivo con bim si quieren que de pronto haga una serie de cómo manejar bim pues me lo dejen en los comentarios y entonces acá vamos a crear simplemente entonces submodulos vamos a crear entonces este es el submodulo de regresión lineal y entonces este es el proyecto del submodulo del algoritmo de regresión lineal vamos a guardarlo ya saben write dos puntos w para escritura q para salirnos y vamos a decirle git status para poder ver todos los archivos vamos a decirle git add de readme le vamos a decir una vez que ya lo tenemos así vamos a hacer el commit le vamos a decirle git commit lo podemos hacer con menos m para digamos agregar el mensaje le vamos a decirle archivo agregando o agregar archivo readme vamos a decirle una vez que ya lo tenemos con commit le vamos a decir git push para poder que quede en nuestro repositorio vamos a mirar dentro de github que haya quedado esa regresión lineal entonces si vamos a regresión lineal vamos a ver que ya quedó nuestro primer commit que como lo podemos ver hasta acá entonces ahora vamos a continuar lo que vamos a hacer ahora es devolvernos a nuestro proyecto original que era el de submodulos vamos a irnos a submodulos base ahí vamos a irnos al source tenemos que actualizar el submodulo entonces una de las maneras de actualizar los submodulos es yéndonos a la carpeta donde está el submodulo que en este caso estaría en modelos en regresión lineal y una vez parados acá le vamos a decir por ejemplo git fetch si queremos que él no haga el merge automático pero si le podemos decir en este caso como no va a haber ningún tipo de problema le podemos decir git pull para que él haga el merge automáticamente entonces en este caso si le decimos git status ya estamos en el origin main y si le decimos que no liste los archivos ya tenemos el readme que habíamos creado hace un momento si le decimos por ejemplo cat y le damos el readme vamos a poder ver que es el readme que habíamos creado anteriormente entonces una vez que ya estamos acá lo que podemos hacer es devolvernos y ahora si no debería de haber ningún problema y nos debería de dejar agregar así el submodulo miremos que no tengamos ningún problema submodulos modelos regresión lineal bueno en este caso como se pudieron dar cuenta tuvimos un problema dentro de cuando estábamos haciendo el el commit porque en este caso él cree que regresión lineal por lo que no tenía ningún commit entonces no lo supo reconocer bien vamos a hacer algo vamos a remover primero vamos a decirle que nos haga un reset a ese archivo que es el de source submodulos modelos regresión lineal de esa manera lo vamos a quitar y lo vamos a dejar otra vez en nuestros en nuestro directorio de trabajo ahora lo que vamos a hacer es vamos a eliminar el submodulo entonces git tiene una función que se llama daynit entonces le vamos a decir git submodulo esto por ejemplo es algo que a veces le sucede a uno entonces es bueno saber como nosotros hacemos en el caso en el que queramos eliminar un submodulo en este caso noten que realmente ni siquiera lo tuvo en cuenta como si fuera un un submodulo entonces lo que podríamos hacer es vámonos a movernos a ese crc a submodulos vamos a movernos a modelos y vamos a entrar a regresión lineal y lo que vamos a hacer acá es vamos a borrar esta carpeta completamente entonces le vamos a decir remove menos r regresión lineal listo hay algo aquí importante si regresión lineal ya fuera un submodulo el day init hubiese funcionado y nos hubiese trabajado y él borraría ese submodulo de la configuración de git como podemos estar seguros de esto antes de dañar por ejemplo el submodulo nosotros si estamos en la raíz en la raíz del proyecto y le damos que nos liste todos los archivos vamos a ver la carpeta oculta que se llama git dentro de esa carpeta git si ustedes listan los archivos van a ver un archivo de configuración que se llama config si usted le dicen que le muestre ese archivo de configuración van a poder ver cómo está configurado en este momento el proyecto van a ver el core digamos esa parte de configuración del proyecto vamos a ver a dónde estamos apuntando el remoto dónde estamos en este caso en cuál branch estamos parados y cada uno de los submodulos cómo está en este momento construido no tiene en este caso que está el de regresión logística pero el de regresión lineal no por eso es que la función de the init no nos funcionó entonces como ya pudimos ver digamos que no vamos a tener ningún problema en remover el directorio en este caso vamos a hacer un remove menos r le vamos a decir que nos remueva ese proyecto que tuvimos ahorita vamos a irnos a submodulos vamos a irnos a modelos vamos a irnos a regresión lineal y vamos a borrar esa carpeta pero vamos a decir que sí que la borre recursivamente una vez que estamos acá vamos a volver a hacer la copia y vamos a irnos otra vez a regresión lineal vamos a copiar el proyecto vamos a hacer exactamente la misma operación que hicimos anteriormente que es git a submodul add vamos a agregar el submodulo y vamos a agregarlo esa vez ya como ustedes se pueden dar cuenta estamos parados en submodulo base entonces le tengo que decir exactamente la ruta donde lo queremos guardar es decir en CRS submodulos ahí la vamos a crear en modelos y la vamos a crear dentro de regresión lineal vamos a corregir de una vez lo que les había dicho anteriormente que era ponerle el gun al piso y lo vamos a copiar ahí vamos a irnos a esa a esa ruta entonces vamos a irnos a SRC submodulos modelos y vamos a ver que está regresión lineal y si estamos dentro de regresión lineal le vamos a decir que nos liste los archivos y vamos a ver que está readme.md si ustedes dentro de regresión lineal se pueden dar cuenta que en este caso si yo le digo git status estamos dentro de el git submodul y si yo por ejemplo le dijera git remote menos b para listar todos los remotos nos vamos a dar cuenta que está apuntando precisamente al de regresión lineal y no a la base entonces en este caso ya podemos darnos cuenta que estamos bien con nuestros submodulos y lo que vamos a hacer a continuación entonces es hacer el primer commit le vamos a decir git status vamos a decirle git commit otra vez menos m vamos a decirle que nos agregue el archivo readme y vamos a hacerle commit como se pudieron dar cuenta en este caso ya no tuvimos ningún error y vamos a decir en este caso vamos a subir todos los archivos vamos a decir git push es una vez que ya está haciendo que ya se le dice todo el git push vamos a ver a sus módulos base como ustedes se pueden dar cuenta en sus módulos bases ya quedó nuestro archivo train.py en este caso está vacío el readme anoten ese archivo que se llama git modules es interesante ese archivo porque si ustedes se paran en él van a darse cuenta cuáles son los submodulos a los que está apuntando este proyecto y le muestra a uno cuál es la url al que está apuntando como submodulo que es lo interesante que si ustedes entran a modelos y entran dentro de regresión logística y regresión lineal si alguna vez se habían preguntado por qué dentro de dentro de github aparece este icono tan extraño que es como si fuera un acceso directo es precisamente lo que se conoce como los submodulos si ustedes le dan clic a ese archivo se van a dar cuenta que él realmente reapunta ya no estoy parado dentro del módulo de base sino que ahora estoy parado en el módulo de regresión logística esto es una de las partes interesantes de lo que conocemos como los submodulos también noten este número de aquí al final ese número de al final es precisamente esa función hash que fue calculado en el momento de crear el commit ustedes saben que cada commit tiene una función hash que es su identificador único y que al final es este número que podemos ver acá ¿listo? bueno veamos ahora qué pasa si por ejemplo regresión logística lo vamos a actualizar y vamos a agregar por ejemplo un train.py por fuera del módulo principal veamos qué pasa supongan ustedes que yo estoy por ejemplo parado por eso fue que los que vimos anteriormente cada uno de ellos por separado te vamos a entrar por ejemplo a supongan ustedes que entramos a su módulo regresión lineal y vamos a agregar un archivo de train.py supongan ustedes que lo creamos entonces en este caso ya se creó nuestro submódulo y le vamos a decir entonces que queremos hacer un commit entonces vamos a agregar ese train.py que tenemos acá y le vamos a decir que queremos hacer un commit y vamos a agregar train.py vamos a decir un git push para poder subirlo vamos a comprobar que efectivamente quedó guardado entonces ustedes se van a los módulos se van a los repositorios vamos a ver que regresión lineal acabamos de hacer el commit efectivamente train.py ya aparece pero si ustedes se van noten acá que si ustedes se van a regresión lineal este commit como si ustedes se dan cuenta acá se llama cf23.8.11 ¿listo? si ustedes se van a los commits se van a dar cuenta que el commit anterior era el 32 a 79.5 vayámonos a su módulo de base y vamos a darnos cuenta que si nos vamos a la carpeta de modelos se van a dar cuenta que la regresión lineal todavía apunta al anterior es decir él no está apuntando en este momento al más reciente noten en este caso que está apuntando a un commit anterior entonces ¿cómo hacemos entonces para actualizar para que nos quede apuntando a un nuevo commit entonces bueno una de las formas que tenemos para hacerlo es la siguiente entonces si nosotros estamos parados acá vamos a irnos al submodulo base y acá vamos a irnos al crc a submodulos y vamos a pararnos dentro de la regresión lineal si nos ponemos dentro de la regresión lineal y le decimos git fetch él se va a dar cuenta que hay una nueva un nuevo archivo notenlo acá es precisamente este nuevo se pasó de este commit a este nuevo a este nuevo commit entonces si nosotros le decimos por eso ya si usted le dice git status se van a dar cuenta que en este caso estamos un commit por detrás de origin main entonces para poderlo dejar igual que el main le vamos a decir git pull también podríamos decirle git merge origin main es otra forma si de pronto hemos divergido en este caso no hemos divergido entonces le vamos a decir git pull y en este caso ya quedamos si ustedes se dan cuenta y le dan ls ya tenemos el archivo de tren.py si se devuelven y se devuelven otra vez al submódulo principal que es este submódulo base se van a dar cuenta que ya tenemos una actualización entonces si ustedes le dicen git status se van a dar cuenta que el archivo es decir él nos está diciendo oiga regresión lineal cambió y está apuntando a un nuevo commit entonces para poderlo dejar en el mismo nivel yo le debo agregar ese nuevo ese nuevo commit noten que lo que estamos haciendo es actualizar ese apuntador que tiene de regresión lineal a ese commit que era bueno no recuerdo bien el número veámoslo si lo tenemos por acá al 32 a 79 queremos que ahora apunte al cf23811 le vamos a decir vamos a agregar ese submódulo modelos regresión lineal lo vamos a agregar le vamos a decir git status ya en este caso lo tenemos para en el stash y ya lo vamos a poder subir entonces le vamos a decir git commit le vamos a decir menos m le vamos a decir agregar submodul o bueno actualizar submodul actualizar submodul entonces una vez que lo actualicemos le vamos a decir git push en este caso ya nos va a subir y si ustedes se dan cuenta acá entonces si ustedes se van a acá otra vez al repositorio se van a dar cuenta que este submodulo es base acaba de ser actualizado hicimos el commit hace un segundo y si se van a modelos regresión lineal noten que ya quedó actualizado y si ustedes se van a él ya ahora sí nos está apuntando al main entonces el main que es cf232 ya está actualizado y estamos apuntando a él eso es una forma entonces supongan ustedes que pasa que después ustedes quieren que resulta ser que ambos proyectos se actualizaron entonces ya regresión lineal y regresión logística se actualizaron entonces que pasa en ese caso bueno nos va a tocar manualmente ir y hacer ese pool de cada uno a veces cuando estamos trabajando con muchos submodulos se vuelve un poco engorroso si nosotros estamos seguros que queremos hacer un pool de cada uno de los submodulos podemos hacer lo siguiente entonces vamos a irnos a submodulos vamos a irnos a submodulos y vamos a hacer lo siguiente vamos a irnos a submodulos a regresión lineal vamos a supongan ustedes que vamos a agregar vamos a hacerle una modificación a train.py y simplemente lo que vamos a hacer es dentro de train.py vamos a agregar y vamos a decir un print simplemente un print y le vamos a decir submodulo de regresión lineal vamos a dejarlo así vamos a guardarlo una vez que ya lo tenemos guardado le vamos a decir status vamos a agregar ese archivo entonces vamos a agregar el train.py y vamos a hacer en este caso el commit le vamos a decir git commit le vamos a agregar el train.py entonces vamos a agregar actualizando train.py vamos a decir git push en este caso ya en este caso actualizamos esa regresión lineal si nos vamos y revisamos como quedó esa regresión lineal nos vamos a dar cuenta que ya en este caso tuvo un nuevo commit que es este nuevo listo ya que ya otra vez nuestro módulo base volvió a quedar otra vez desactualizado entonces lo que vamos a desactualizar también el de regresión logística le vamos a irnos al de regresión logística vamos a agregar un archivo train.py vamos a agregar simplemente el archivo le vamos a decir acá print le vamos a decir es un módulo de regresión logística vamos a guardarlo vamos a decirle git add train.py vamos a decirle git commit menos m actualizando es un módulo le vamos a decir git push entonces el de regresión logística ya también nos está apuntando a el nuevo entonces vámonos acá a los repositorios van a dar cuenta que regresión logística también está apuntando ya al nuevo repositorio como se pueden dar cuenta acá y lo que vamos a hacer ahora es obviamente si nos vamos y nos devolvemos y nos vamos otra vez a repositorios y nos vamos al base se van a dar cuenta que el modelo ambos están apuntando a commits anteriores entonces lo que vamos a hacer ahora es actualizar ambos entonces como podemos hacer esto le podemos decir es un módulo es base y este es una operación muy interesante que tiene que tiene los git submódulos entonces yo le puedo decir hágame una operación para cada uno de los submódulos yo le podría decir oiga hágame una operación que es status para cada submódulo noten que si yo le digo git submódulo for is git status él me está diciendo oiga parece que cada uno de los submódulos pareciera que estuviera bien con respecto a origin main pero ojo él nos está diciendo esto pero esto no es verdad ¿por qué no es verdad? porque nosotros no hemos hecho fetch en cada uno hagamos fetch para que nos notemos qué pasa cuando ya hacemos fetch él ya actualiza actualiza y se da cuenta que en regresión logística hubo un nuevo commit que es este y también en regresión lineal hubo un nuevo commit que es este entonces ahora sí vamos a hacerle un y si ustedes se dan cuenta en este caso como hicimos fetch todavía no hemos quedado al día entonces si le decimos status esta vez se van a dar cuenta que ya nos está diciendo ahora sí oiga pues está detrás de un commit en el en el de regresión logística y también está detrás un commit en el de regresión IA ¿cómo lo podemos poner al día? simplemente le decimos git pool y de esa manera podemos entrar y podemos ver todo y quedar al día bueno una cosa que puede surgirles o una duda es qué pasa si por ejemplo yo no quiero tener por fuera los submódulos sino que por ejemplo oiga yo quiero hacer una modificación directamente acá en el como se pueden dar cuenta dentro del submódulo de base dentro del dentro disculpen dentro del repositorio base dentro del submódulo de regresión IA pues yo lo puedo hacer ¿qué va a pasar? va a pasar lo siguiente supongan ustedes que vamos a agregar un nuevo archivo vamos a agregar un git ignore por ejemplo y simplemente vamos a decirle que vamos a ignorar por ejemplo a todas las carpetas que sean por ejemplo de data es algo que típicamente hacemos en los proyectos de Machine Learning al menos de no subir la data al repositorio entonces supongan ustedes que agregamos este nuevo archivo en este caso como se pueden dar cuenta si yo le digo git status me está diciendo oiga ese archivo lo tengo que subir yo le vamos a decir git add le vamos a decir súbame ese archivo git add.git ignore le decimos el commit menos m entonces agregar .git ignore y le vamos a decir git push en este caso ya nuestro proyecto queda actualizado si ustedes se dan cuenta y vámonos y miremoslo vámonos otra vez al repositorio y si nos vamos a revisión ideal entonces se van a dar cuenta que queda este nuevo commit entonces ahí está el nuevo commit agregar git ignore y ahora lo que vamos a hacer es que pasa con el proyecto base entonces si ustedes se dan cuenta el proyecto base nos está mostrando que hay una actualización y de status si se han preguntado qué tipo de terminal tengo yo este terminal es ZSH y con una modificación de los archivos si alguna vez tienen interés de que les cuente un poco más déjenmelo saber en los comentarios entonces noten acá que nos está diciendo oiga hay nuevos commit en cada uno en regresión logística y en regresión lineal entonces ¿qué nos toca hacer para poder que queden al día? nos toca agregarlos entonces le vamos a decir agrégueme el de sort módulo de regresión lineal y agrégueme el de regresión logística en este caso ya quedaron agregados ya están en el stash y nos toca hacer el commit entonces hacemos git commit actualizando submodus entonces en este caso quedó y le vamos a decir git push y vamos a irnos al otra vez al submodus vamos a ir acá al submodus base y como se pueden dar cuenta en este caso ya quedó actualizado y quedó apuntando a el main de cada uno de los submodus una aclaración que es importante hacer es que los clones que yo tenía por fuera que son el submodus de regresión lineal y regresión logística quedaron desactualizados como ustedes se pueden dar cuenta acá este está desactualizado si yo le hago un touch al train.py no está actualizado entonces ahí tendríamos que hacerle un git fetch y nos actualiza nos trae lo nuevo que hay y si le hacemos un git pull en ese caso ya a esta hora se ha actualizado el train.py y lo mismo nos pasaría con el que tenemos por fuera que sería el de submodus regresión logística entonces el de regresión logística también si le hacemos un git fetch nos va a decir que hay nuevos archivos y si le decimos git pull entonces nos va a traer bueno este punto bueno ya está actualizado bueno muy bien entonces terminamos de entender lo que son los git submodus realmente espero que les haya gustado todo el contenido que generamos el día de hoy y pues si te gustó el material que generamos el día de hoy por favor suscríbete si no estás suscrito aún si te gustó el material por favor dale una manito arriba que eso nos sirve para que otras personas también accedan al material y recuerda pues déjanos si te gustó el contenido déjanos un comentario muchas gracias 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 por ver el video.